Novena al glorioso Patriarca San Benito En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todas, te saludamos con filial afecto, oh glorioso Padre San Benito, obrador de maravillas, cooperador de Cristo en la obra de la salvación de las almas. Oh Patriarca de los monjes, mira desde el cielo la niña que cantó tu mamá. Multiplica el número de tus hijos y santificalos. Protege de un modo especial a cuantos nos ponemos con filial cariño, bajo tu amparo y paternal protección. Ruega por los enfermos, por los tentados, por los arvígidos, por los pobres y por nosotras que somos tus hijas. Alcánzanos a todos una muerte tranquila y santa, como la tuya. Aparta de nosotros en aquella hora suprema, las acechanzas del enemigo, y alientanos con tu dulce presencia. Ahora consíguenos la gracia especial que te pedimos en esta novena. Te pedimos, Señor, por un incremento de vocaciones en nuestra comunidad. Y también te pedimos, Señor, para que no se lleve a cabo y no ejecuten todas las leyes que están promoviendo en el Congreso. Día Segundo Oh glorioso San Benito, humilde de corazón, que supiste deseñar las alabanzas de los hombres, alcánzanos la humildad. Tú que amaste a Dios sobre todas las cosas y le entregaste sin reserva a tu corazón, consíguenos también el amor de Dios. San Benito Ruega por nosotros Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración final. Oh glorioso San Benito, que desde el cielo te portas como tiernísimo Padre, para con todos los devotos, tu gran poder cerca de Dios se reconoce, hoy más que nunca, gracias a la medalla que viene honrada con tu nombre, por la multitud de prodigios y favores, que por su medio Dios nos ofrece. Ruega por todos los que recurrimos a ti. Consíguenos del Señor todas las gracias que nos son necesarias durante esta vida, y especialmente la gracia por la cual te hacemos esta novena. San Benito, Ruega por nosotros. San Benito, Ruega por nosotros. San Benito, Ruega por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y libramos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y del fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde el casino, tu rega, es para los seguidores. Tus palabras iluminan, y alimentan, y alimentan nuestro espíritu. Y cumplamos tus consignas, en tu rega, están escritas. Desde el casino, tu rega, es para los siglos. vamos por esta vida, en busca de la verdad. Tu benito fuiste siempre, el modelo y el ejemplo. desde el casino, tu rega, es para los siglos. Somos el nuevo pueblo, consagrado del Señor. en ti, en ti buscamos, en ti buscamos plenito, paz, justicia, y amor. Desde el casino, tu rega, es para los siglos. San bendito, y Santa Escolar, nos da por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.